De eso estaremos hablando en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda que estaré compartiendo aquí en este estudio que hemos improvisado en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de la Unión de Periodistas de Cuba con la colega, la doctora Ana Teresa Abadía Valdés, periodista y también profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y el profesor Carlos del Porto Blanco, profesor de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría y también asesor de la empresa Cinesoft Con ellos estaremos compartiendo este espacio, espero que podamos tener, estamos teniendo algunos problemas pero estamos intentando conexión con Ignacio Ramonet a través de las redes sociales para escuchar su opinión también en nuestro espacio y quizás pues si nos acompaña la tecnología tengamos algunos materiales para ilustrar un poco cómo sucede este fenómeno dentro de las redes sociales así que los invito a que nos acompañen en esta interesante Mesa Redonda de hoy Bueno, teníamos un trabajo introductorio que lamentablemente no está en este minuto disponible si a lo largo de la emisión pues lo tenemos, se lo estaremos poniendo pero quería contarles un poco de qué viene el suceso El pasado 1 de septiembre la plataforma, la empresa Facebook, la más importante dentro de las plataformas sociales que hay hoy en el mundo, pues reveló en uno de sus informes mensuales que ha venido haciendo en los últimos tiempos la presencia de una red de decenas de cuentas y de páginas en Facebook y también en Instagram que manejaba a una empresa de comunicación estratégica de Estados Unidos, CSL para influir en campañas políticas, en crear imágenes de políticos en América Latina especialmente en tres países, Venezuela, Bolivia y México ¿De qué viene esta revelación? Es la primera vez que lo hace Facebook para una empresa norteamericana ¿Cuáles son los impactos que tiene? ¿Cómo se maneja este tipo de fenómenos? De eso vamos a hablar en esta Mesa Redonda Me gustaría comenzar un poco mirando hacia la parte, podríamos decir, tecnológica lo que son las herramientas que utiliza esta empresa Como decía el profesor Porto, es la primera vez que Facebook revela la presencia de una empresa norteamericana Lo había hecho con empresas rusas, con empresas de adversarios, con empresas de otros países por primera vez habla de una empresa estadounidense Es porque nunca antes había ocurrido este tipo de manipulación ¿Cuáles son un poco los modos operando y cómo hoy funcionan las redes sociales en esa estrategia de manipulación política hacia adversarios o hacia... O para reafirmar conceptos políticos que se quieren dentro de esa red Bueno, entre todo, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo y los que nos siguen precisamente por las redes sociales Lo primero que yo quisiera señalar a Randy es que esto no es un elemento aislado ni es algo que se dio por generación espontánea Es decir, las redes sociales digitales son una herramienta que han venido como anillo al dedo a los grandes centros de poder para poder primero segmentar a la población poder influir en ellas de una manera muy directa Conocer nuestros hábitos, hoy en día cualquiera de las grandes redes sociales digitales sabe más de nosotros que nosotros mismos Ninguno de los seres humanos es capaz de saber qué fue lo que tu tío o lo que puso en un post hace 4 o 5 días Menos saber el correo electrónico que mandó hace 15 Sin embargo, las redes sociales digitales a partir de los motores que tienen por detrás que usan herramientas de inteligencia artificial son capaces de ir acumulando constantemente esa información y nos perfilan psicológicamente de una manera que a veces asusta Tenemos que recordar que hace aproximadamente 10 años hubo un gran escándalo a raíz de las revelaciones de Snowden que fue el famoso programa PRIMS asociado a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ¿Quiénes fueron las grandes empresas que tributaban información a esta agencia de los Estados Unidos? Yahoo Microsoft AOL Facebook Apple Por lo tanto, todas estas empresas siempre han tenido un maridaje muy estrecho con los centros de poder ¿Qué ocurre? Esto va ganando mucha fuerza Facebook en los últimos tiempos ha tenido muchos escándalos Recordemos Cambridge Analytica Por ejemplo, y esto hace que haya que dar de vez en cuando un lavado de cara De forma tal, demostrar que no somos lo que aparentamos o lo que decimos que sea Yo pienso que en ese entorno tenemos que ubicar este fenómeno Este hecho de ser estrategis no es más que un eslabón más de una cadera Los centros de poder de los Estados Unidos siempre han usado a los medios Tan lejano como en los años 50 Un entonces presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, decía Que la guerra psicológica no era más que la forma de ganar el corazón y la voluntad de los seres humanos ¿Qué hacen hoy las redes sociales digitales? Es decir, las redes sociales digitales se siguen más que los diarios establecidos Que las cadenas de radio establecidas Que la misma televisión Bueno, de hecho Facebook es el país más grande del mundo Tiene 2.500 millones aproximadamente ya de seguidores Es más que Rusia, China y la India juntos No solamente que tengan muchos seguidores, Randy Es que la influencia que tienen esas personas Incluso hay que ver qué tiempo le dedica una persona hoy A instruirse, a conocer en un diario En una estación de radio En la televisión o en las redes sociales Por lo tanto, quien tenga presencia en las redes sociales Va ganando la mente y el corazón de los seres humanos Y yo pienso que eso es un elemento muy importante Porque ahí es donde trabajan estas redes sociales Sermentar la población Saber quiénes somos Enajenarnos Porque se está constantemente siguiendo las noticias Pero al final no se profundiza en nada Porque cuando uno ve estas redes Hay una cascada Que es imposible seguir o profundizar Yo pienso que aquí en ese sentido Es que tenemos que analizar este fenómeno Y este hecho de hacerle esa estrategia ¿Va a qué? Casualmente tres gobiernos De la izquierda latinoamericana México Bolivia Venezuela O sea, ¿qué se está buscando? ¿Qué noticias se ha hecho? Bueno, se ha santificado a la presidenta usurpadora de Bolivia Es decir, una señora Que ha corrido Si mi memoria no falla Creo que cuatro veces las elecciones Que ha hundido ese país En una gran crisis económica Y hay que hacer un lavado de cara Se busca personas especializadas en esto Si son personas que son Expertos en comunicación En psicología En sociología Que crean campañas De forma tal que estas personas Que o están en la red social O están en un medio de prensa Porque tú no puedes estar en los dos lugares a la vez La información que se van llevando La imagen que van creando La subjetividad que van creando Es la que le dan Estas redes sociales digitales Pero eso Eso no es nuevo Podríamos decir Si siempre ha habido Empresas dedicadas A hacerle campañas a los políticos Siempre ha habido Empresas dedicadas A lavarle la cara A determinados políticos O empresas ¿Qué es lo que le aportan Las redes sociales? ¿Cuál es el cambio dinámica Que le da esto? El problema es el alcance Que tiene realmente Es decir, las guerras culturales Se han hecho intensificadas Mucho a partir de la segunda guerra mundial Radio Europa Libre Radio Libertad Contra los países Del entonces campo socialista Lo que el alcance que tiene Una red social Un mensaje que tú pones hoy El alcance La capilarización que tiene No tiene comparación Con ninguno de los medios anteriores La retroalimentación tampoco En la radio En la televisión En la televisión Tú lanzabas un mensaje Y tú podías tener inferencia Algunos cálculos estadísticos Sin embargo Con las redes sociales digitales Una información que se suba Instantáneamente Tú tienes retroalimentación Y puedes de forma inmediata Girar un poco más Hacia un lado Hacia el otro La información que se quiere Yo pienso que ese es El gran reto que tenemos Siguiendo una Un gran Sí, un programa televisivo Que se ve mucho Que es el espectador crítico Nosotros tenemos que lograr Como izquierda Que haya espectadores Lectores y televidentes críticos Saber sacar El grano de la paja Porque en ese mareman Una información Que nos está llegando Constantemente Por muchos canales Hay que saber Qué es lo que vale Lo que no vale Y ese olfato político Ese olfato académico Ese olfato ideológico Hay que incentivarlo Mucho en la población Porque es el único antídoto Que tenemos Para enfrentarnos En esas campañas Son parte de las dinámicas Que hoy Se enfrentan Lo que algunos Han dado por llamar Ana Como la tecnopolítica O la ciberpolítica Que cada vez más Estaba utilizando Ese espacio público digital Para mostrarse Para llegar Hasta las personas Y la comunicación estratégica Al final Pues necesariamente En estos tiempos Pasa por ahí Hay de hecho Una decisión Un memorándum De el Congreso De los Estados Unidos En el 2011 Que ya hablaba Del término Como en actividad efectiva Para América Latina Y hablaba de cómo Aprovechar esas redes sociales Para llevar el mensaje Que le interesaba A Estados Unidos Cómo esta revelación Decía la estrategia Pues está En esa dinámica ¿Por qué Insertarse En procesos Como estos Que se hablaba Venezuela México Aunque no son los únicos Y quizás tú nos puedas Tú nos puedas Contar también Y cómo Dentro de esta dinámica Se pondera La idea De que Como decían Algunos analistas No se trata De utilizar Una red social Se trata de llevar Mensajes A todas las plataformas De medios sociales Disponibles Muy buenas noches Para ti Y también Para toda la audiencia A esta hora Yo creo que hay que partir De un hecho Bien claro Lo que representan Hoy las redes sociales Dentro del proceso Comunicativo Las redes sociales Hoy vienen a revolucionar Todo lo que conocemos Como comunicación De hecho Ya Los viejos Paradigmas Que explicaban La comunicación A partir de un receptor Un mensaje Y un emisor Con un mecanismo De retroalimentación No son suficientes Para explicar Ese proceso Que tiene lugar hoy Donde usted tiene Ciudadanos Que co-crean Contenido Eso introduce Un cambio Importantísimo En el proceso De comunicación Que es aprovechado Por Sobre todo Empresas de comunicación Estratégica Porque usted está Haciendo que O contribuyendo A que los ciudadanos Generen contenido Por tanto Esa función De informar De emitir Informaciones Ya no es privativa Ni de periodistas Ni de medios De comunicación Sino que también Los ciudadanos Tienen un papel Activo En ese proceso Y eso es lo que Lo que se aprovecha Hoy No hay Una comunicación Estratégica Que no pondere El trabajo En redes sociales ¿Qué pasa Con esos sitios De redes sociales? Para que se tenga Una idea Digamos En Estados Unidos El 62% De los ciudadanos Se informan Por redes sociales No quiero decir Con esto Que el resto De los medios De comunicación No existen No los utilicen Cada uno Tiene su propio Nicho de comunicación Pero va siendo El espacio Donde más Presencia Cuando miras América Latina Un panorama Similar Que por cierto Viendo las estadísticas Últimas América Latina Es la región Que proporcionalmente Es decir En por ciento Tiene más población En las redes sociales Del mundo Claro Pero ¿Y eso en qué Se traduce? En que Los ciudadanos Cada vez más Se informan Tienden a informarse También Por las redes sociales Para que se tenga Una idea Uno de los países Afectados con esta estrategia Venezuela Hoy se estima Que el 70% De Lo que ven En redes sociales Los venezolanos Lo creen ¿Qué quiere decir eso? Que si aprecian Una noticia falsa Y es muy difícil Por cierto Desde el punto de vista De comunicación Hay estudios De importantísimas Universidades Que dan cuenta Que cuando usted Ve una noticia falsa Se quedó Con esa Impresión O sea El 70% De los venezolanos Cree En lo que ve En redes sociales Y si esa noticia Es falsa Porque si El estrategia Lo que hizo Además Es ser Una gran Manipular De noticias Falsas O de Face News Que es Otro de los Grandes fenómenos Que hoy Afectan al mundo Usted se quedó Con esa imagen Y por mucha Comunicación Que haga después O sea Tendría que Intencionarla Mucho Porque está Demostrado Que ese mensaje Ese mensaje Falso Es el primero Que Es el que Más queda Ahora Con relación A esto No es solo Lo que ha venido Pasando En las últimas horas Una empleada De Facebook Sophie Zhang Acaba de Describir Un memorando De renuncia Y lo titula Algo así Como Tengo las manos Manchadas de sangre Y es muy interesante Porque además De lo que ya Conocíamos En las revelaciones Bueno Ella dice Yo vi Movimientos Lo que ellas Le llaman No autóctonos En países Como Bolivia Como Venezuela Y añade En los que la compañía A veces No intervino Ella dice Y dice Por ejemplo En otros países Como en Brasil Si se intervino Para apoyar A la ultraderecha De Jair Bolsonaro O en Honduras Dejaron que Manipular a Juan Orlando Hernández Numerosas cuentas Su equipo de comunicación Numerosas cuentas falsas Ahora Eso es lo que te viene A dar la idea Que En primera Y tal vez Podamos hablar De eso después Es A veces nosotros Hemos dicho Bueno Es el mismo guión Claro Es el mismo guión Si ha sido La misma Empresa La que ha estado Detrás Los mismos personajes Los mismos personajes Podemos hablar Después de los mismos Personajes Han sido los mismos Desde el golpe De estado de Honduras Todos los principales Algunos de los principales Asesores De esta empresa Han estado Asociados A El golpe De estado De Honduras El golpe De estado Parlamentario Contra El presidente Fernando Lugo En Paraguay Fueron los mismos Los mismos Que han apoyado El golpe De estado En En Bolivia Y los mismos Además Que han estado Vinculados Que son un factor Muy importante A no solo La derecha Latinoamericana Sino también Las élites De poder Económico Que es muy importante Cuando se habla De comunicación Y de medios De comunicación En América Latina Hay que ver Que la concentración Mediática Es una cosa Que signa O que caracteriza En muy pocas manos Y precisamente De las élites De poder Porque muchos De los medios Latinoamericanos Hubo ahí Una conexión Y replicaron Muchas de estas Noticias falsas Al igual que El sector Empresarial Por decirte Algunas De las empresas Latinoamericanas Clientes De Ciel Estrategia La Polar De Venezuela Monsanto Muy célebre Recordemos Con aquellos Con aquel Glifofato Que causó Tanto cáncer Muy asociadas A acciones De Estados Unidos Y del entonces El presidente Colombiano Álvaro Uribe Con el Plan Colombia Ellos fueron Una de las empresas Que manejó La campaña electoral Última De Álvaro Uribe Claro Uribe Fue uno De los clientes También De la empresa Entonces En ese sentido Y Redondeando un poco Lo que te quiero decir Ha sido Una estrategia Muy bien Articulada Desde Los centros De poder De comunicación Aplicando Técnicas De comunicación Estratégica Los centros De poder Político Y los centros De poder Económico También Muy importante Son parte De una Bien diseñada Estrategia Estamos hablando Ya Según lo que Señalabas De sus vínculos Con el gobierno De Estados Unidos No de una Empresa De comunicación Estratégica Sino de una Estratégica Empresa De comunicación Para los intereses Del imperio Pero de eso Estaremos hablando Un poquito más adelante En esta mesa redonda Los invito a que nos sigan Acompañando aquí En Cuba Debate En mesa redonda ¡Gracias! Bueno, seguimos intentando Ver si podemos tener Conexión con Ignacio Ramonet A través de WhatsApp Para tener Sus impresiones Sobre este Tema Pero que sí Antes que se acabe Esta mesa redonda Lo tengamos Pero hay elementos Que me parecen Interesantes Que podamos Pues un poco Debatir Analizar En estas circunstancias Porque Estamos hablando De una estrategia Hacia países Latinoamericanos Pero es diferente A lo que se está usando Contra Cuba De eso Hablaremos un poquito Más adelante Pero hay elementos Tecnológicos Un poco Del Porto Que me parecen Interesantes Porque se está hablando Primero de la producción De noticias falsas Para difundir A través de redes Que han creado Estas compañías Y que son Páginas Perfiles Todos falsos Una buena parte de ellos Falsos Que a la vez Se apoyan En la producción De medios de comunicación Afines De políticos afines Pero también Mucha Producción De páginas Falsas Y de bots Que actúan Como entes libres Y contaminadores De todos Los mensajes De comunicación ¿Cómo funciona un poco esto? Para que lo entiendan Nuestros televidentes Bueno aquí la clave Tenemos que partir De la premisa Es que precisamente La gran dispersión Que tiene la red O la capilarización Que tiene Permite que una persona Como decía Ana Crea el contenido Yo pienso que eso Es una cosa clave No solamente Yo consumo contenido Sino que yo también Creo contenido Ahora hay que ver Quién es la persona Que queda contenida Aquí se crean Grandes enjambres Personas Con una estructura Cuasi militar Donde a partir De una información Que partimos A la premisa Que es una fake news Que se hace Una noticia falsa Que a veces No es enteramente falsa Que es un elemento Importante Claro Se utilizan elementos De verdad Porque aquí es La cuasi verdad O la cuasi mentira O la manipulación Para un poco poder Porque una mentira Evidente Evidentemente Ya no tendría sentido Ok A partir de esa imagen O esa información Que se lanza Estos grupos de personas O bots Que no son más Que robots Que lo que hacen Es replicar A una altísima velocidad Porque el ser humano Puede digitar O teclear A una velocidad determinada Sin embargo Una computadora Puede lanzar Esos mensajes Cientos o miles De veces más rápido Por lo tanto Se inunda la red Con una velocidad Inmensa Se ponía ahorita El ejemplo aquí De Bolivia En el caso de Bolivia Una vez dado El golpe de estado Determinados políticos Creaban una cantidad De nuevos usuarios Nuevos seguidores Que físicamente No es posible Que una persona cree O tenga Decenas O cientos de miles De seguidores En 24 o 48 horas Un estudio De un analista español Que hemos publicado En Cuba Hablaba de que En el momento del golpe En Bolivia Había unos 200 mil Cuentas de Twitter Y que Inmediatamente Que se da el golpe Se multiplicó A otras 250 mil Cuentas Las existentes En Bolivia En apenas Un comportamiento Inestable Inusual Pero además Muchos de los políticos Que participaron En el golpe De pronto La cantidad De seguidores Que tenían Se multiplicaba Por miles Por lo tanto Aquí evidentemente Hay un rejuego Porque esto es un algoritmo Y aquí es importante Que se sepa Que la famosa Inteligencia artificial Si bien es inteligencia También tenemos Que tener claro Que está manipulada Creada por seres humanos Por lo tanto Cuando yo programo Ya el mismo Programador Está imponiendo Su subjetividad En ese algoritmo Hace unos meses Salía la noticia De los algoritmos De reconocimiento De patrones Es decir Reconocimiento facial En los Estados Unidos Que habían tenido Un problema Y es que los casos De los asiáticos Y los negros Salían perjudicados Porque evidentemente Quien programó El patrón que tuvo Fue un caucasiano Por lo tanto Cuando yo programo Ya yo estoy Incluyendo Una subjetividad Por lo tanto Ya estos programas Vienen creados De esta forma Por lo tanto Cuando yo creo Esta noticia falsa Si además La compañía A la que yo estoy Tributando Digamos en este caso Facebook Tiene toda La plataforma Preparada Para potenciar Un contenido Más que otro Evidentemente Estos contenidos Se propagan A una velocidad Creativamente Exponencial Que no pasa Con los otros A veces Hemos visto El ejemplo De por ejemplo El buscador Google Una persona Busca un contenido En Google Y otra persona Busca ese contenido Exactamente Igual En Google Y los resultados Son diferentes Diferentes ¿Por qué? Ah porque Nos tienen perfilado Y sabes Que tú lo vas El equipo Viene del río En la pelota Y yo le voy Industrial Por lo tanto Siempre que tú Busques algo Va a estar condicionado Por esto Son elementos Importantes A tener en cuenta Porque El nuevo Campo de batalla Se lo dijo El entonces Secretario de defensa O secretario De la guerra De los Estados Unidos Donald Ruffell Este es el nuevo Campo de batalla Se lo dijo A raíz Del famoso ataque Del famoso ataque Controversial ataque De los Torres Gemelas Que disparó Todas estas cosas Este elemento De internet De las redes sociales Digitales Tenemos que ver Que tiene Un preámbulo Que tuvo un desarrollo Teórico muy fuerte En los años 90 Eso otra vez Se lo hemos dicho Pero se lleva A la práctica A partir de los años 2000 El año 2001 El ataque A las Torres Gemelas La ley patriota La creación Del cuarto ejército De los Estados Unidos Del ciberespacio En el año 2009 Son cosas Que han ido potenciando La preponderancia De estos algoritmos De estas plataformas Que todas Absolutamente Todas están subordinadas Al complejo Cibermilitar Industrial De los Estados Unidos Han decir Una cosa interesante Ahora Que esto es algo Que es internacional Porque aquí Si nos vamos más Caemos entonces En el grupo de dados En el Club Bilderberg En otras cosas Que no es el elemento Pero que evidentemente Son grandes centros De poder Que son los que establecen Las agendas Que son los que establecen Las líneas de trabajo Las líneas editoriales De los grandes medios de prensa Y las redes sociales digitales Por eso vemos Estas cosas Que de pronto Todos los periódicos Todas las redes sociales digitales Instagram Facebook Twitter Te están diciendo lo mismo Si no hay un elemento disidente No hay alguien Que piensa lo contrario Y cuando alguien Lanza la voz En un sentido contrario Es prácticamente Masacrado En las redes sociales Que es otro elemento Muy interesante Que además Lo estamos viviendo Prácticamente En nuestro país Todos los días Una derechización Bien evidente De las redes sociales digitales Y como señalaba Bueno Sin duda Está siendo objetivo central De las políticas De Estados Unidos El gran gurú hoy Militar de Estados Unidos De la teoría militar De Estados Unidos Acaba de escribir un libro Que está haciendo Como la especie De la biblia Hoy del Pentágono Y de los mandos militares Norteamericanos Donde dice Estados Unidos Ha perdido Las últimas guerras Que ha librado En el orden militar Desde Vietnam Hasta aquí Por lo tanto Nuestra estrategia Y nuestra fortaleza Es la guerra En el orden cultural Ideológico Y sobre todo A través De estas redes digitales Que se convierte En una fortaleza Para los propósitos De Estados Unidos Pero hay elementos Que me gustaría Destacar Analizar Ana De las revelaciones Que han ido saliendo De lo que hemos ido publicando En Cuba Debate Y tiene que ver Por un lado Con el hecho De que Aunque son campañas Dedicadas específicamente A países No participan Solo actores nacionales Hay una articulación De la derecha regional Alrededor de estas De estas campañas Y por el otro lado El hecho de que Como parte De lo que está oculto En el escándalo De CLS Strategies Es que incluso Cuando participaron De la campaña electoral De Peña Nieto Ya sabemos Acusada de fraude Etcétera Recibieron dinero De Odebrecht Es decir La firma Que está acusada De la más grande Entramado de corrupción En toda En toda América Latina Y que vincula Entonces Este tipo de estrategia También A fenómenos De la corrupción Incluso El narcotráfico Cuando se habla De Juan Orlando Hernández El presidente De Honduras Tienen en Cancún También una alerta roja Por temas relacionados Con Nacotráfico Y posibilidad De tráfico De personas Que estaría Pendiente también Yo creo que Es toda una Articulación Yo voy a poner Un ejemplo En este sentido Cuando Ya borraron Por cierto Cuando uno consulta El team De Ciel Strategia Si Quienes son Sus firmas O sus funcionarios Ya no están Ya no están Ya no están Aunque hay por ahí Caches y cosas Son solo jóvenes Que aparentemente Venden muy bien Para comunicación Pero Quienes han estado Detrás Hay Un personaje Que se llama Pratric Feisten Que sabemos Quien quiera saber Quien es Puede buscar En las memorias De las razones De Cuba Detrás De De todo Lo que Lo que ha ocurrido Hay alguien Un ejemplo Que te voy a poner Hay alguien Que se llama Bernie Bailo Que fue El enviado De la empresa Para que veas La conexión A Bolivia A Bolivia El enviado De la empresa A Bolivia Porque Bolivia En el 2019 Hizo el 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 contrato Ah Quien está En Bolivia Para que vean Los nexos Eso es increíble Quien es El presidente Del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero De donde Se conocieron En Honduras Durante el golpe Militar En Honduras O sea Siendo cliente Y aplicaron En Bolivia Entonces La misma estrategia De la boda de caro Lo que le hicieron A Michelete En Honduras Se lo hacen Ahora años En Bolivia El cliente Lo hicieron Lo hicieron En ese sentido Y O sea Cuando ves Es Toda una red De Exfuncionarios De los gobiernos Una red Además De algunos Vinculados A USAID First Fuerzas 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 Desde la década Del ochento En Nicaragua Fue miembro del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Obama, para América Latina. Ya quitaron su perfil, se promocionaba porque ahí estaban en los cachés como un experto en seguridad. Era una de las grandes bases, pudiéramos decir, para mostrárselo a los clientes en América Latina. En seguridad nacional. Y es toda una red, en ese sentido, de articulación como parte de una derecha regional, y más que una derecha regional, una ultraderecha. Nosotros podemos hablar ya de signos en América Latina de manifestaciones de ultraderecha. Ahí está Jair Bolsonaro en Brasil. Y esas son algunas de las principales revelaciones. Mira, llama otra cosa la atención. Y ustedes, de cierta manera, lo esbozaban en un momento. Fíjense cómo la mayoría de estos perfiles o cuentas son presentados supuestamente desde lo local. O sea, eso tiene... Supuestamente son perfiles locales. Son perfiles locales. ¿Por qué? Para que los ciudadanos no rechacen el hecho de que pueda haber una cierta injerencia extranjera. Son perfiles locales. Digamos, en el caso de Venezuela, hasta un diputado opositor tiene una cuenta manejada en Irak. Fíjense, además, hasta... En Irak. A dónde llegaron. Pero son presentados como actores nacionales. Y las de Guaidó, manejadas desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Están también las de Capriles Radón y las de María Corina Machado actuaron en tal sentido. Pero salen a la luz también algunas interesantes que tienen que ver con... Y veremos que es parte del guión que se sigue aplicando a perfiles de soldados o de miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas supuestamente descontentos con el gobierno. Y a partir de ahí... Además, se trata de vender ese... O sea, se crean perfiles supuestamente atractivos para un cierto sector. Claro. Algunos supuestos sectores de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas que trabajan en eso. Otros que son supuestos afectados de la televisión venezolana, es decir, de BTV, y que crean su perfil para atacar a la... Pero lo que sí tienen muy estudiado, cuál es el tema que divide. Por ejemplo, en Bolivia, cuando analizas la de Bolivia, muchos de estos perfiles tenían el tema de la nación Canva. O sea, Canva resiste... O sea, todos sabemos que hay un conflicto interétnico, racial, entre Canva y Collas en Bolivia, entre Santa Cruz y el resto del altiplano boliviano. Y saben que eso es un tema que los divide, que los puede dividir. Entonces, actuando de manera divisoria, se consiguen también esos objetivos, lavando y justificando un golpe de Estado en contra del expresidente Evo Morales, porque esas acciones empezaron en Bolivia, no sólo cuando dicen que fue el contrato en diciembre de 2019, sino incluso tiempos antes en este caso. Hay un investigador español que yo mencionaba, Julián Macías Tobar, que ha hecho un estudio, tiene las posibilidades de acceder a la métrica, no lo podemos hacer incluso desde Cuba porque está bloqueado, pero ha accedido a las métricas de Twitter, para seguir los hilos de todas estas campañas. Y él, por ejemplo, develaba cómo en Bolivia, de los actores que más contenido ponían para que los bots los distribuyeran y para que se convirtieran en elementos de la campaña, eran políticos mexicanos, políticos de la derecha mexicana, del PAN, un exministro de Calderón en México, un familiar de Felipe Calderón, es decir, que se trata de una campaña que tiene objetivos nacionales, pero que viene articulada con todas estas fuerzas retrógradas dentro de la región nuestra. Así mismo es, y yo no quiero dejar de decir algo, la cantidad de dinero que hay detrás. Eso es un detalle que nosotros no podemos olvidar. Para que se tenga una idea, cuando Facebook alerta al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, es porque había encontrado, bueno, movimientos de más de 3 millones de dólares en un periodo muy corto en las cuentas de CLS estrategias. 3,6 millones había invertido para publicidad en Facebook. Solo para publicidad en Facebook. Pero que obviamente recuperaría, como es lógico. O sea, solo en publicidad en Facebook. Para que se tenga una idea, hoy en el mundo, ¿cuánto cuesta eso? Quiero insistir, porque tenemos que ser conscientes de estos fenómenos. Hay investigaciones, digamos, que se han hecho en Kosovo y en otros países. Dice, ¿cuánto cuesta hoy inventar una noticia? ¿Cuánto recibe el que la inventa? Entre 100 euros, o sea, doy la cifra en euros, y 600 euros. ¿Cuánto recibe hoy alguien, además, los influencers, que es otro de los temas que se usan en la comunicación estratégica, por un post, un millón de dólares? O sea, doy esta cifra para que nos demos cuenta de la altísima cantidad de millones que hay detrás de estos movimientos. Y que, razón por la cual, como decía del Porto, cuando nosotros recibimos un mensaje lo hacemos de una manera tan personalizada que nos parece muy cercano. Por eso mismo, porque nos estudiaron nuestros gustos. Hay un libro que se llama La burbuja de Internet, que fue presentado hace unos años en Estados Unidos, Fisher, el autor, que describe muy bien cómo es ese proceso. Además, te personalizan esa comunicación en milésimas de segundo. Han estudiado tanto tu comportamiento que lo que te van a vender después en noticia y en publicidad, prácticamente las personas no lo rechazan. Y esta campaña, además, muy destinada, por un lado, a levantar el papel, el prestigio, la manera de actuar de personajes de la derecha, como Yanín Áñez, por ejemplo, o Álvaro Uribe. Y, por el otro lado, a denostar, denigrar, socavar moralmente a personajes de la izquierda como Evo Morales o como Nicolás Maduro o como Andrés Manuel López Obrador. Bien estructuradas estas campañas, bien preparadas y, además, bien pagadas, como se sabe. Hay otros elementos importantes que podemos seguir analizando aquí en esta mesa redonda. Así que les propongo que nos acompañen en nuestra emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. Estaba guardada bajo la alfombra. En este nuevo episodio sale a la luz en el reporte de esta red social correspondiente al mes de agosto de este año, donde eliminó decenas de cuentas y páginas falsas que buscaban influir en México, Bolivia y Venezuela. Este entramado de perfiles falsos llenos de mensajes engañosos, Face News, destinados a manipular a la opinión pública, fue dirigido por la empresa CLS Strategies, quien invirtió 3.6 millones en publicidad de Facebook. Cabe destacar que esta compañía tiene su sede en Washington, a unos kilómetros de la Casa Blanca, y está bien conectada con el mundo político y los intereses estratégicos de Estados Unidos. La Dirección Política de Ciberseguridad de Facebook detectó que CLS maneja 55 cuentas, 42 páginas de Facebook y 36 cuentas de Instagram. La investigación contató que las personas detrás de esta actividad publicaban acerca de noticias y eventos actuales, incluyendo temas de política. También publicaban contenido para apoyar la oposición política en Venezuela, el gobierno interino en Bolivia, así como para criticar al partido político mexicano Morena. En el caso de Venezuela, al menos 17 de las 55 páginas ahora bloqueadas tenían nombres relativos a este país. Estas fueron creadas entre 2015 y 2020, lo cual demuestra que esta operación de manipulación coordinada desde Washington tiene al menos 5 años de ejecución. Hoy América Latina tiene una penetración media de Internet que es superior a la global, lo cual la convierte en un fértil escenario para los planes imperiales de dominación usando el alcance del ambiente digital. Karina Rodríguez, especial para Cuba Debate en Mesas Redondas. Bueno, y sin duda es un elemento, este era el material introductorio que le tenía, pero nos sitúa un poco en cómo han ocurrido estas campañas, esta creación de redes destinadas a la manipulación en nuestra región. Y afortunadamente hemos logrado el contacto vía WhatsApp con Ignacio Ramonet, destacado sociólogo, estudioso de los temas de la comunicación, doctor en esta ciencia y quien ha analizado profundamente pues la influencia que hoy tienen las redes sociales digitales en la vida moderna. Damos la bienvenida entonces a Ramonet y le pedimos su valoración sobre esta revelación de la participación de Ciales Strategic en todo el entramado de campañas políticas en América Latina destinadas fundamentalmente a enfrentar a los procesos progresistas de la región. Hola, Randy, buenas tardes. Bueno, pues un placer estar de nuevo interviniendo en la Mesa Redonda. Un placer de saludarte y saludar a todos los oyentes, los participantes en esta emisión. Sí, bueno, está el tema de CLS Strategies que ha sido un tema extremadamente importante porque quizá por primera vez la propia empresa Facebook ha denunciado una manipulación a gran escala. Se trata de una manipulación que ha llevado a cabo CLS Strategies que es una empresa estadounidense basada en Washington. Cuba Debate ha publicado dos artículos en particular tuyos extremadamente claros sobre esta situación. Es algo muy reciente. Esto ha ocurrido hace apenas una semana y sabemos precisamente que esta empresa llevaba meses trabajando para las oposiciones de la oposición de Bolivia, para la oposición victoriosa por el golpe de Estado en Bolivia, evidentemente los autores del golpe de Estado, en particular para el gobierno de la presidenta Áñez, pero también para la oposición en México contra el partido Morena, el partido del presidente López Obrador y sobre todo igualmente trabajando con la oposición al presidente Maduro en Venezuela. Estos tres países han sido las víctimas principales de CLS Strategies que es, como decimos, una empresa privada, pero cuyos principales accionistas son veteranos activistas de la manipulación mediática en favor de las agencias oficiales de Estados Unidos. Han adquirido experiencia, en particular, contra el gobierno de Mel Zelaya en Honduras cuando lo del golpe de Estado participaron enormemente. Aún no había redes sociales en este momento tan desarrolladas en todo caso como ahora, pero ya los dirigentes de CLS Strategies ya eran los principales manipuladores los que lanzaron una campaña internacional tratando de argumentar las razones que habían llevado a las fuerzas armadas hondureñas a derrocar al presidente Zelaya tratando de explicar y de manipular a la opinión pública internacional y siempre con los mismos métodos, siempre dando la impresión de que esas críticas procedían de la sociedad. Lo que es interesante en la manera de funcionar de CLS Strategies es que en vez de hacer un marketing político tradicional como se ha hecho durante mucho tiempo, también manipulando, obviamente, pero conocemos bien la historia de la manipulación política, pero en general era poniéndose al servicio de partidos, de propiamente de organizaciones que participaban en esa campaña, en esa batalla. Pero aquí, utilizando las redes sociales en particular, Facebook, pero también Twitter, pero también Instagram, que también pertenece a Facebook, crearon cuentas aparentemente privadas con nombres y apellidos de ciudadanos, ciudadanas, que daban su opinión, que creaban opinión, que multiplicaban los mensajes y se hacían pasar precisamente por si hubiese un efecto, como si hubiese un efecto de opinión. ¿Verdad? Se trata de más de 500.000 cuentas, se trata de millones de mensajes que han sido enviados, reenviados, y evidentemente la propaganda, por ejemplo, en Bolivia del gobierno golpista, pues se apoyaba en esas campañas para decir que su política era aprobada, que los resultados de las políticas de Evo Morales eran criticadas. Entonces, por consiguiente, esta manipulación es algo nuevo, no completamente nuevo, pero es algo nuevo en esta dimensión. Entonces, esto también nos permite articularlo a la voluntad que hay en Estados Unidos hoy día de denigrar a los gobiernos progresistas de América Latina. Estamos viendo la doble campaña. Por una parte, el lawfare, ¿verdad? Es decir, por una parte la campaña jurídica que se ensaña en este momento, por ejemplo, contra el presidente Rafael Correa en Ecuador, ¿verdad? Al que se le prohíbe inventando juicios, inventando condenas, se le prohíbe participar en la próxima elección que tiene lugar el año próximo, en 2021, en Ecuador. Pero también se hizo lo mismo contra el presidente Lula da Silva en Brasil. También se le acusó falsamente, evidentemente, de haber participado en no sé qué negocios de corrupción, lo cual está demostrado que era absolutamente falso, pero fue una manera de eliminarlo de la campaña electoral contra Bolsonaro. También se llevó a cabo ese tipo de campaña contra Cristina Fernández en Argentina, tratando de desacreditarla. Hay, por una parte, auspiciado, apoyado, evidentemente, por las oficinas de Washington, alimentado financieramente por Washington en muchos casos, como está demostrado a través del USAID. Y, por una parte, está el LOFAR, es decir, la manipulación jurídica, el acoso jurídico. Bueno, gracias, Ramoné, por estas apreciaciones para nuestra mesa redonda. Sin duda, es un asunto que tiene dimensiones más allá de lo que ha revelado Facebook y que tiene un impacto en la estrategia de Estados Unidos hacia nuestra región. Nos quedan algunos minutos para esta emisión de Cuba Debate en mesa redonda, así que les propongo que nos siga acompañando. Bueno, a propósito de estos temas, hoy también publicamos en Cuba Debate una opinión de nuestra colega Rosa Miriam Elizalde, un trabajo que publica en el diario La Jornada y que replicamos siempre en Cuba Debate, donde Rosa Miriam habla de un documental reciente que invita a ver que ya está circulando a través de las redes informales en el país, el llamado paquete y otras y otras maneras de acceso que se llama el dilema social del realizador estadounidense Jeff Orlowski y dice Rosa que, narrado por desarrolladores principales de Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y otras plataformas que desartaron de esas empresas por razones éticas, es el análisis más lúcido, sucinto y profundamente aterrador sobre el impacto de los llamados medios sociales que se haya visto. sorprende porque son los cerebros de estas plataformas los que hablan hasta por los codos de la capacidad destructiva de estas empresas pero no porque no tuviéramos ya conciencia de ellos, lo estamos viviendo en carne propia los cubanos por dos vías dice Rosa, la polarización y el escarnio que campea en las redes sociales permeables al sarampión trumpista de grupos coordinados de cubanos que viven en Miami y las teorías de la conspiración que inundan las comunidades latinas en la Florida. Tanto demócratas como republicanos compiten allí por la medalla al partido más anticomunista y por denigrar los símbolos de la revolución cubana en vísperas de unas elecciones en que las mentiras han alcanzado una dimensión salvaje según el diario digital político. Un documental El dilema social que estaremos buscando para podérselo mostrar aquí en nuestra mesa redonda pero que un poco lleva a conocer más del insight de estas compañías de las grandes compañías tecnológicas de las grandes plataformas de redes sociales digitales que están muy vinculadas a esos propósitos estratégicos de Estados Unidos. Conocer de esto seguir estos acontecimientos Carlos en tu opinión ¿cuán lejano o cuán cercano está a la realidad cubana? Bueno yo pienso que lo estamos viviendo en estos días ha habido prácticamente un linchamiento una masacre mediática contra uno de los grandes músicos del país. Yo quisiera y siempre voy a la historia porque es importante recordar uno de los grandes teóricos de la guerra que fue Sun Tzu ese gran general chino. Sun Tzu decía la estrategia del diablo es fingir que no existe la manera de ganar la guerra es pretender que esta no existe. Yo pienso que ahí tenemos que ver estas cosas. Es decir aparentemente estas redes sociales que tú mencionabas bueno varias está Instagram está Pinterest está Facebook aparentemente es un centro de diversión es un centro de ocio donde intercambiamos y hablamos de cuidar la naturaleza o de las mascotas. Sin embargo en esas conversaciones aparentemente intrascendentes donde todos acudimos va permeando poco a poco este mensaje que se hablaba ahorita aquí por Ana de la ultraderecha más rancia donde la clave eso lo decían también los Césares hay que volver a la historia divide y nos separan ella hablaba del caso de Bolivia los cambas y los collas se establece el racismo los blancos y los negros los heterosexuales y los homosexuales los citadinos y los campesinos es decir se va buscando todo lo que divide se exacerban los odios se exacerban las diferencias es decir un campo donde no hay un árbitro donde no hay un referee donde lo que prima y se usa mucho el escarnio el ataque podemos decir vulgar la manera de tratar de disminuir a la otra persona exactamente no hay ética ninguna no hay un diálogo respetuoso donde puede haber diferencias y esas diferencias se discuten o se hablan y en última ventaja se mantienen no 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 es el que grita más el mazo es el que se establece cuando alguna persona trata de establecer la cordura por decirlo de alguna forma entonces hay cuadrillas grupos que además ese es el término que ellos usan que le caen encima y prácticamente te lichan grupos que están preparados para eso de seres humanos pero también grupos de robots de bots que están se utilizan para ese tipo de ataque a partir de un mensaje con una etiqueta determinada todos esos bots que son programas no son personas las que hay detrás de la cuenta a partir de una etiqueta la visualizan y todos van esto ya que muchas personas incluso se retiran que ese es otro fenómeno que se está dando es atemorizar hay personas que entonces se atemorizan y no participan hay un colega nuestro que usó un término que no es muy académico pero que es exacto que es hubieta que es el ciberchancleteo se llega a un punto en que uno se va porque además uno puede discutir polemizar o discutir con una persona a partir de elementos o criterios y es lícito pero cuando la contraparte no quiere entender y por más argumentos que tú le das basados en la ciencia basados en la experiencia no entiende y te siguen diciendo que la tierra es plana aunque tú le demuestres por fotos satelitales por estudios de la NASA que es redonda y te siguen diciendo que el presidente mira ya no hay nada que hacer o sea la clave la estamos viviendo y nosotros somos un blanco y nosotros no podemos confundirnos porque ahora el blanco esté en Bolivia esté en Venezuela el blanco más apetecible por estos grupos rancio de la ultraderecha que no es solamente estadounidense porque ahorita hablábamos de los conglomerados pero aquí también tenemos que recordar cayendo a los mares está prisa que no pertenece al continente pero tiene los vasos comunicantes muy fuertes el plato más apetecible es la revolución cubana y hacia ahí por supuesto también están todas las campañas todas las redes actuando y las redes de esa derecha latinoamericana también forman parte de toda esa actuación contra Cuba en medio de ese escenario que es lo lógico Ana Teresa retirarse del campo de batalla dar la batalla cómo hacerlo cuáles son en tu opinión las podríamos decir las fortalezas que pudiéramos tener y cuáles son los retos que nos presenta un escenario como este del que estamos hablando yo creo que el principal reto está en que hay que prepararse y hay que hacerlo desde bases científicas por ejemplo hablar de estos temas nos hace muy bien para enseñar qué hay detrás de una aparente idiotez o de un aparente juego o de un aparente broma hay que enseñar qué hay detrás y creo que el reto está en seguir participando porque esa es la esencia del proceso comunicativo hoy que tiene lugar en 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 los sitios de redes sociales y hacerlo de manera inteligente de hacerlo de manera inteligente y estratégica porque estamos viendo que detrás de todo eso hay porque criticamos y no estamos de acuerdo pero hay ejemplos en los que lo hicieron bien lo hicieron bien porque lo hicieron de manera articulada de manera estratégica utilizando la personalización de la información que es una de las tendencias hoy clave de la comunicación conocen usan la ciencia y la ponen en función de los peores objetivos entonces yo creo que ese es el principal reto que tenemos también poner esa ciencia en función de esto y creo que el gran reto también es que tenemos fíjate desde mi punto de vista es lograr una participación ciudadana no siguiendo a veces los rejuegos de ellos sino desde el punto de vista de argumentos desde el punto de vista de defensa de la ética la ética y la responsabilidad social para mí siguen siendo retos importantes en estos tiempos con relación a estos temas hay muchos preceptos éticos no solo de los medios de comunicación sino preceptos éticos ciudadanos y en esto reitero lo que llaman en otros países en algunas universidades alfabetización mediática mira por ejemplo en Argentina se vivió una experiencia hace unos años estaba Cristina Fernández todavía frente del gobierno anterior de alfabetización mediática en las universidades ¿qué significa eso? los ciudadanos asistían los sábados sobre todo a las universidades a escuchar hablar de estos temas y se les enseñaba y se les alfabetizaba en esos sentidos yo creo que por ahí están los principales retos que tenemos hoy y un elemento yo creo que es vital y que ellos sí lo han utilizado evidentemente que es la articulación la articulación la articulación entre las fuerzas en el país y la articulación también de la izquierda en América Latina ante esta avalancha que estamos viviendo que en América Latina falta en América Latina falta sigue faltando desde mi punto de vista una articulación comunicacional de sentido más amplio y una articulación más holística en temas comunicacionales aun cuando reitero no es que una parte de la izquierda esté por aquí o las izquierdas una por allá no, no, no yo creo que ante estos fenómenos se requiere tener una articulación comunicacional que realmente responda a la participación a los intereses propios de la izquierda en América Latina de lo contrario no se va a recuperar el espacio perdido dolorosamente y por cierto que todo esto por supuesto detrás es todo un negocio cuando CLS Estrategic apoyó la campaña de Peña Nieto lo llevó incluso hasta la presidencia junto con otras empresas comunicacionales pues después recibió contratos para supuestamente representar la imagen país del turismo mexicano decenas de miles de dólares mensuales a través de esa campaña como retribución lo mismo pretendieron en Bolivia 100 mil dólares iniciales y a partir de ahí con la consolidación y el lavado de cara a la presidenta interina buscar otros contratos turísticos culturales bueno pues son parte de esas realidades que se están viviendo hoy en el escenario público digital y que forman parte también de la manera en que el imperio utiliza todas estas herramientas estos medios tecnológicos estos espacios de comunicación para imponer su agenda y para imponer su estrategia hacia nuestra región el América para los americanos de la doctrina Monroy también pues tiene presencia en estos espacios digitales y hay que estar alerta hay que prepararse hay que también pues participar con nuestros argumentos y con nuestra agilidad le doy las gracias a ustedes por haberme acompañado en esta mesa redonda yo no sé si el estrategic está detrás de nuestra transmisión de hoy pero quería despedirme con un video que lamentablemente no está en este minuto disponible de todas formas se los recomiendo está en la página de Facebook de Cuba Debate está compartido también en nuestro canal de YouTube acaba de salir una excelente versión del Buey Cansado un homenaje a los Bambán a Juan Formel que han hecho pues dos de nuestros más jóvenes también y talentosos músicos Sima Fong por un lado y también pues Harold López Nusa en un video excelente que les recomiendo una versión del Buey Cansado para estos tiempos así que con esa recomendación me despido nos vemos mañana en una nueva mesa redonda que estaremos dedicando al decimoquinto aniversario del contingente internacionalista Henry Riff que se estará celebrando el sábado y nosotros en adelante mañana lo haremos en la mesa redonda muy buenas noches que se estará y Gracias por ver el video.